Yo trabajo en la remisera Santa Rosa de Lima, en la terminal. Hace viajes al Campo Santo del Bordo. Exactamente. Y un muchacho se subió atrás, a la mañana fuimos a saldo con mi señora y se olvidó la tabla atrás. Se olvidó la tabla en el remis, es tuyo, es tuyo. Sí, y nos fuimos al bordo y en el trayecto el muchacho sacó la tabla y se bajó en la parada. Tiene parada, la primera y segunda, se bajó en la San Lorenzo y Belgrano, en el bordo. Y yo ahí no me di cuenta. ¿No sabías que estaba la tabla de tu hijo ahí? No sabía, pero vi al muchacho que bajó y llevaba algo blanco acá. Podía ser de él. Claro, yo pensé que era de él. Y bueno, a los demás pasajeros los dejé en el domicilio. Y cuando llegué de vuelta a la parada estaba mi papá, le había dicho a uno de mis compañeros que había ido mi papá a decirle si no estaba la tabla atrás. Que se fije, que se me olvida, bueno, que tu señora se olvide la tabla de ahí atrás. Exactamente. Y ahí yo recién me di cuenta del muchacho que se bajó. Entonces fui, como la señora estaba conversando con el muchacho, la que fue a dejar domicilio, le pregunté si ella no lo vio y ella me dijo que sí. Y vio que él sustrajo la tabla y estaba viendo todo así. Pero no lo conoce, no lo ubica. Yo lo único que me acuerdo que tenía remera azul y pantalón azul deportivo, una gorra blanca. Y lo vi de perfil nada más, tenía lunares así en la cara. Es lo único. Fui a hacer la denuncia y la policía me dijo que iban a tratar de buscar, a ver si lo vendían. Yo lo que quería, por la memoria, porque yo lo compré cuando mi hijo era chiquito, ahora ya tiene 5 años. Y tiene fotos y videos de todos estos años y es lo único que tenemos. También queríamos ofrecer una recompensa, qué sé yo, de 5 mil pesos. Al que lo compren o lo vendan, si lo pueden acercar a Canal 4 yo le doy la plata. 5 mil pesos estás ofreciendo por la tabla. Eso es porque vale mucho más el contenido que la propia tabla. Y aparte, mi hijo no puede vivir sin la tabla. Y ahora también me estaba pidiendo la tabla y estaba buscando. Ustedes le podrían comprar otra, pero digamos que le va a faltar la historia de su hijo. La verdad que tengo videos de los cumpleaños que lo hice. Y no, la verdad que me hace falta mucho la tabla. Porque mi hijo estaba llorando hace rato y bueno, lo que me importa es lo que tenía adentro. ¿Alguien la van a ofrecer? Que sepa que es robada. ¿Cómo es? ¿Qué color es? ¿Blanca nos dijeron? Sí, es blanca, de 10 pulgadas. ¿Marca Samsung? Marca Samsung, sí. Y bueno, que tenga un corazón grande, que la haya alzado, que por favor me lo devuelva. O qué sé yo, si la haya vendido a alguien, que por favor también me... Que por el medio de Canal 4 lo vaya a dejar, qué sé yo. Va a tener una buena recompensa, sí. Y bueno, la verdad que mi marido trabaja hace mucho en Remis. Y siempre se han olvidado carteras, bolsos, mochilas, siempre en el auto. Y él como tiene corazón grande, siempre le va a dejar, si le deja a domicilio, bueno, le va a dejar a domicilio. Vuelve la cosa. Siempre, y si no, si no le encuentra, bueno, va a este, al Canal 4 y también lo deja ahí. Así, o sea, nunca se hizo queda nada en mi marido. Así que, por favor, ojalá que Dios la Virgen, que sea un corazón bueno y lo traiga acá, por favor.